El gobierno de Nicaragua entregó viviendas dignas y seguras a familias de Santo Domingo Chontales que fueron afectadas por la crecida del río Artigua el pasado 28 de julio. Nuestro buen gobierno construyó con mucha rapidez estas viviendas dignas que le van a servir muchísimo a la familia porque realmente ellos quedaron sin nada. Nos sentimos alegres porque ya no vamos a estar en ese problema de las inmundaciones porque siempre que llueve Recia ahí se inmunde ese barrio y aquí pues estamos en un lugar más seguro, con más seguridad sobre todo para los niños. En un emotivo acto autoridades de Chontales entregaron las llaves de sus nuevas casas a siete familias que perdieron todo. Yo me siento contenta, alegre porque nos están regalando una casita donde podamos habitar sin ningún peligro. Nuestro presidente claro que se preocupa por todos nosotros, por los más humildes y los más necesitados. Gracias a Dios tenemos un sueño hecho realidad y les agradezco de todo corazón el apoyo grande que nos han dado. Ya no tengo como pagarles porque cuando uno es pobre, solo mil gracias y que Dios los bendiga y los multiplique la bendición. Selena Romero es madre soltera y es una de las protagonistas que recibió sus llaves para empezar una nueva vida al lado de sus dos hijos. Fui una de las familias afectadas, por lo cual perdí todas mis cosas, ellos son mis hijos. Y pues primeramente quiero darle gracias a Dios por estas oportunidades que nos están dando, al comandante que nos dé una respuesta inmediata. En los próximos días se estarán construyendo los servicios sanitarios, asimismo se está gestionando el proyecto de luz y agua potable para que las familias cuenten con los servicios básicos en sus nuevos hogares. Multinoticias, Yudelis López.